A primera hora de la mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Algeciras el Consejo Extraordinario de Algeza, convocado para abordar el auto del Tribunal de Cuentas, que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por un funcionario del Ayuntamiento contra el auto del 26 de abril de 2021, que archivaba las denuncias presentadas y que afecta diversas operaciones llevadas a cabo entre el consistorio algecireño y la empresa de actividades de limpieza y gestión Algeza entre los años 2017 y 2020. Durante la reunión el consejero delegado Jacinto Muñoz ha ofrecido todos los informes presentados hasta el momento y que según explican no contempla ninguna irregularidad en las cuentas de la empresa municipal. Toda la información que se está pidiendo la tienen los consejeros cada vez que se han aprobado las cuentas de la empresa municipal Algeza. Lo único que hay es que leerla, entenderla, ponerse a buscar qué es lo que se quiere y ponerlo sobre eso de la marcha. No vamos a consentir, y así se ha dicho el Consejo, que se acuse de pérdidas de dinero, en concreto, como se ha hablado, de una serie de millones de euros que son falsos. Todo está reflejado, todo está contabilizado, la delegada de Hacienda lo puede ahora también corroborar, todo está perfectamente recogido y por tanto no hay nada que ocultar. Muñoz aclara además que en el transcurso de esta reunión ningún consejero ha puesto en duda la irregularidad de las cuentas ni de Algeza ni el Ayuntamiento. Y para evitar contradicciones o para evitar errores respecto a algunas declaraciones que se han hecho en estos días, una cosa es votar en contra o abstenerse, en definitiva, no votar a favor de las cuentas de Algeza o de las cuentas del Ayuntamiento por discrepancia en la gestión de esas cuentas y por discrepancia en los gastos que se hacen con ese dinero y que quedan reflejados en esas cuentas. Y otra cosa muy distinta es votar en contra por detectar alguna irregularidad en esas cuentas, cosa que no ha ocurrido en ningún momento. Y no se puede venir ahora a decir que se ha votado en contra por ese motivo, puesto que de haberlo hecho, lo que tendrían que haber hecho esos consejeros es haber puesto una denuncia ante el juzgado o pertinente al respecto y en ningún momento se ha dudado de que las cuentas, les guste o no les guste, eran totalmente legales, totalmente regulares. En estos mismos términos ha hablado la delegada de Hacienda María Solanes, que defiende la gestión municipal y la labor que desarrollan los técnicos del Ayuntamiento de Algeciras. Es que parece que estamos haciendo algo a escondida, que es que no, que es que es una empresa de capital 100% municipal y todas las transferencias que se le hacen cada mes, que cada mes son las mismas, salvo un mes que se le hizo una cantidad superior por el extra del COVID. Es la única transferencia extraordinaria que se le ha hecho. Está todo aplicado a la facturación de Algeciras y es lo que se le ha pasado al Tribunal de Cuentas, que de hecho la Fiscalía lo archivó porque no veía indicios ni ningún tipo, porque contablemente está absolutamente cerrado el tema. Y los técnicos y funcionarios de la intervención de fondos de este Ayuntamiento hacen un trabajo excelente y son los que tienen al día todas las cuentas. Solanes insiste en que las cuentas generales de Algeciras están presentadas y publicadas y se incluyen en el presupuesto equilibrado que fue aprobado por el Pleno Municipal.